Capítulo 40 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová, y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio al capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Aicam, a Mispa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Aicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres, y las mujeres, y los niños, y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mispa. Esto es, Ismael, hijo de Netanías, Juanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, los hijos de Efai Netofatita, y Gesanías, hijo de un maacateo, ellos y sus hombres. Y les juró Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, a ellos y a sus hombres, diciendo, No tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Y aquí que yo habido en Mispa, para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mispa, y recogieron vino y abundantes frutos. Y Juanán, hijo de Careá, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mispa, y le dijeron, ¿No sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Aicam, no les creyó. Entonces Juanán, hijo de Careá, habló a Gedalías en secreto, en Mispa, diciendo, Yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar, y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán, y perecerá el resto de Judá? Pero Gedalías, hijo de Aicam, dijo a Juanán, hijo de Careá, No hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Capítulo 41 Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y diez hombres con él, a Gedalías, hijo de Aicam, en Mispa, y comieron pan juntos allí en Mispa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mispa, y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además, un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaya, ochenta hombres, raídas la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mispa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías, hijo de Aicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó, y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mispa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mispa había quedado, y el cual había encargado Nabuzadán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Aicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Juanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Juanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mispa, se volvió y fue con Juanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, se escapó delante de Juanán con ocho hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Juanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mispa, después que mató a Gedalías, hijo de Aicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Juanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerudquimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Aicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Capítulo 42 Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, hijo de Anán, hijo de Carea, Gesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, Acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, He oído, He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de diez días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Juanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijéreis, No moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, No, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviéreis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieran sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrárais en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed es cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Capítulo 43 Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo a Sarías, hijo de Osaías, hijo Anán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes, y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, Toma con tu mano piedras grandes, y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte a muerte, y los que a cautiverio a cautiverio, y los que a espada a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz, además quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Capítulo 44 Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Menfis, y en tierra de Patros, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén, y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros, ni vuestros padres. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, No hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remandente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades, y de las maldades de vuestras mujeres, que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada, y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo, y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿No se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes, y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso, y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo, y a todas las mujeres. Oíd palabra de Jehová, todos los de Judá, que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres, hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la reina del cielo, y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal, y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto, serán consumidos a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada, volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá, pues, todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, He aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Capítulo 45 Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ¡Ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, He aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque ha aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueres.